Charly Espectáculos y las Estrellas Más de 25 años como reportero de espectáculos Más de 5.000 entrevistas con artistas de gran profesionalismo Y con reconocimiento nacional e internacional Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online Los chismes del momento Como tú los quieres Sin censura Quédate con nosotros Charly Espectáculos y las Estrellas Comenzamos Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Charly Espectáculos y las Estrellas En el Santuario Artístico de Guascalientes Mehuicho, ¿cómo estás? Bien, bien Un honor estar aquí sobre todo platicando contigo Eres muy famoso en el barrio Manda saludos a la gente que te está viendo en este momento Manda saludos y obviamente estás contento de venir aquí Sí, oye, ves muchos artistas aquí Sí, ¿a quién ves? Sí, Charly Sí, ves a Pedrito Fernández ¿A quién más? A Vicente Fernández A Vicente Fernández Sí, ¿a quién más? Al Buki Buki ¿Canta bonito el Buki? Sí Buki ¿Yván Sebastián también canta chido? Sí, ¿cuál canción te sabes, Iván Sebastián? Sí, Capachán ¿Sí? Sí ¿Te sabes muchas? No, yo no ¿De Juan Gabriel? O acá Oye, guicho, vives aquí en el barrio de las huertas Y por las mañanas te levantas a barrer todos los negocios, cierto o no Sí Sí ¿Te dan dinero y te ayudan? Sí Sí ¿Y qué tal se portan los padres? Bien Bien ¿Bien? ¿Saben los nombres de ellos? Sí A ver, dime, los nombres de los padres ¿Bien? Padre Fernando Padre Fernando Padre Ernesto Ernesto Y Benjamín Benjamín Padre Willy Sí Padre Willy El Padre Willy, ¿te acuerdas del Padre Willy? Padre Cirilo Padre Cirilo, ¿no? Padre Cirilo ¿Te acuerdas de toda la historia del templo, da? Sí Sí, oye, vives a dos calles de la Vente, quien te quiera ayudar Sí ¿Te sabes el nombre de la calle? Eh, que tú Sí Y ahí te pueden ayudar Sí Si alguien te quiere dar dinero, ahí pueden ir Sí Y si no pueden venir aquí, nosotros te llevamos ahí la ayuda que en este video, ojalá la gente que se ponga de acuerdo y te pueda ayudar Sí Y también dile al Chuchito que se le... Se suba aquí para que lo conozcamos Chuchito Sí, ¿cómo se llama? Cacho Cacho Vente Vente Oye, mi huicho, muchísimas gracias por esta entrevista, un saludo a toda la gente Diles que estás aquí en el barrio de las huertas ¿Qué pollo? Sí, de las huertas Sí, de las huertas Sí, puro huertón Muchísimas gracias, una entrevista más, mi huicho, y ojalá lo puedan ayudar Gracias, mi huicho Cuídense mucho, le mando un abrazo Gracias 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 ¡Gracias!